El ajo destruye 14 bacterias y combate más de 20 enfermedades, pero tiene que usarlo de esta forma. El ajo es uno de los más poderosos remedios naturales. Él tiene acción antibiótica, antiinflamatoria, antimicrobiana, antiasmática, antioxidante, anticancerígena, entre otras, además de ser protector cardiovascular, reduce la presión arterial alta, previene la arteriosclerosis, ayuda en la disolución de cálculos renales, tiene efecto tónico sobre personas débiles, evita la gripe y el resfriado, ayuda en la expulsión de los parásitos, combate la bronquitis, combate la diarrea, actúa contra las hemorroides y várices, combate enfermedades de los riñones y de la vejiga, fortalece la vista, combate el dolor de cabeza y la migraña, contribuye a la pérdida de peso, combate tumores, el herpes y diversos problemas de la piel, combate gota y reumatismo, trata el asma y otros problemas respiratorios, combate la tos, la ronquera y catarro, trata los problemas circulatorios, presión arterial alta y la diabetes. Modo de usar El ajo debe ser consumido crudo, pues cuando es calentado o transformado, pierde sus propiedades beneficiosas. En el caso de las cápsulas, la calidad varía mucho de una marca para otra. La recomendación es de 500 a 1000 miligramos de aceite de ajo por día, como efecto protector, o de 1 a 2 dientes crudos y frescos por día, que pueden ser tragados con agua, té o jugo. También, se puede tomar el agua de ajo, llenando un vaso de agua y añadiendo un diente de ajo picado. Tome este agua a sorbos durante el día, añadiendo más agua. Al final del día, deseche el ajo. La ingestión con leche debe ser evitada, ya que la leche crea moco en el organismo, que después de algún tiempo será la causa de infecciones y otros problemas. El uso excesivo o en alta dosis de ajo puede causar la indigestión y la irritabilidad de la mucosa gástrica. Él debe ser evitado cuando se toman drogas sintéticas. No deben utilizar el ajo personas alérgicas a esta planta, las mujeres embarazadas, lactantes y niños de hasta 4 años. El ajo también debe ser evitado en casos de pre y post operatorio, ya que tiene efecto antiplaquetario.